En el día a día siempre encontramos obstáculos que le llamamos oportunidades. Mis grandes pasiones son tres, es mi familia, el deporte y el trabajo. Mi familia hace parte de mi equipo, con mi esposa trabajamos juntos y esto genera grandes ventajas. Es que siente la empresa y eso es algo fundamental para que la empresa pueda crecer más rápido, para que los proveedores sean un poquito más controlados. Y mezclar esto hago con el deporte. Para mí la pasión del ciclismo es algo que me ayuda a disminuir un poco el estrés. Y estas tres pasiones me ayudan siempre a salir adelante. Para mí mis hijos son fundamento de poder trabajar día tras día. Y para ellos busco tener un futuro de emprendimiento. Y si trabajo día tras día por mi empresa es para que ellos cuando estén grandes, sigan siendo unos buenos emprendedores y se vuelvan unos empresarios grandes en nuestro país. Hola tiburones, soy Juan Nicolás Suárez, fundador de la empresa Diceclar. Un sueño que nació hace tres años. Trabajaba por una empresa muy grande en Colombia que fabrica bebidas, pero usan botellas plásticas para poder vender sus productos. De ahí me nació la idea de poder investigar qué estaba pasando en Colombia con el problema del plástico. Resulta que en Colombia estamos generando alrededor de 13.000 toneladas diarias de plástico. Y solo reciclamos el 5%. Colombia es un país líder en la fabricación de café. Y estamos generando alrededor de 580 toneladas de residuos al año. Sin embargo, este problema va alineado con la tabla indiscriminada que tenemos en nuestra región. De ahí nace Diceclar, donde reciclamos plástico y lo mezclamos con cascarilla de café. Y con eso logramos un producto con apariencia de la madera. Como ustedes ven, al lado de ustedes tienen nuestras muestras. Son productos similares a la madera, ideales para exteriores. Y lo tenemos clasificado en dos líneas. Una línea, el acabado para construcción, donde fabricamos lo que son pérgolas, decks, pasamanos, barandas, persianas. Y tenemos otra línea, donde fabricamos mobiliario, mobiliario para exteriores, sillas, mesas, asoleadoras, bancas. Llevamos ventas acumuladas de alrededor de 2.100 millones de pesos en los tres años que llevamos en el mercado. Hemos reciclado más de 300.000 kilogramos de desechos plásticos y cisco de café. Y hemos ayudado a salvar más de 2.000 árboles en nuestra región. Tiburones, estoy pidiendo 500 millones de pesos por el 8% de la compañía. ¿Para qué? Queremos fortalecer nuestro mercado en Colombia. Actualmente estamos solamente en la parte departamental del Valle del Cauca, del Quindío y el Cauca como tal. Queremos entrar fuertemente a Bogotá y a otras regiones de Colombia. Y queremos empezar a exportar nuestro producto a México. Nos venimos trabajando fuertemente con el gobierno colombiano para poder abrir mercado en este país como tal. ¿Cuánto facturó 2017? Empezamos a cerrar en 650 millones. El año pasado vendimos 1.060 millones. Decreció. Decreció. Sí, decreció porque este año no le vendimos al gobierno. El año pasado el 39% de las ventas fueron para el gobierno, 25% para las constructoras y el resto fue cliente final. Este año se invirtió la cifra. ¿Qué margen tiene el producto? ¿Qué margen tiene el producto? 35% final. La resistencia del producto. Para cada producto como tal hay diferentes resistencias. Por ejemplo, esto que vemos acá es una columna ideal para fabricar pérgolas. La que tienes en la mano es una viga que es la parte de arriba. Y lo que tiene Ricardo son pasamanos. ¿Es un material pesado? Sí, es un material. ¿Qué le dicen los arquitectos? En el tema del mobiliario gusta mucho porque es un material para estallores. Es decir, que el viento no la mueve, el usuario no tiene que moverlo mucho como pasa en los restaurantes que mueven el mobiliario, en los hoteles que mueven el mobiliario, en las unidades residenciales. Les gusta mucho el tema del peso. ¿El competidor que tú tienes a nivel nacional es más grande o tú eres más grande que él? Son más grandes, son mucho más grandes que nosotros. Están enfocados en otro mercado. Ellos no hacen pérgolas, no hacen mobiliario, hacen decks y casas. En capacidad de producción puede ser cinco veces más grande que la de nosotros. ¿Cuál mercado es más grande? El de las casas. El de la construcción. El de las casas y construcción. ¿Ha pensado en esa posibilidad más adelante? Es un mercado muy interesante y queremos llegar a ese mercado en una segunda etapa, de poder fabricar vivienda. Por ahora estamos muy enfocados al tema de acabados y al tema de mobiliario. ¿Cómo son los costos de esto comparado con otro material de construcción? Esa es una muy buena pregunta porque en la madera hay diferentes calidades. La madera más fina es granadillo y teca. Con ese tipo de madera estamos al mismo precio. Si te vas al MDF, RH, Pino, estamos más altos que ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto más alto? Más o menos un 28%. No entiendo por qué el costo es tan alto si estás utilizando productos reciclados. El kilo de reciclaje de plástico puede estar alrededor de 2.000 a 2.500 pesos. Entonces, eso incrementa un poco el costo del producto. Si nosotros logramos usar 100% café, estaríamos en un precio súper bueno, porque el kilo de café está entre los 40 pesos a 60 pesos. Entonces, entre más café usemos, pues más barato es el producto. Lo que pasa es que el producto no acepta tanta fívida porque puede llegar a pandearse o a quedarse fácilmente. ¿Tu producto está patentado? No, señor. No está patentado. Tenemos registro de marca. Es un producto que es una evolución de unas fórmulas que ya existían en el mercado. ¿Ya existían? Sí. ¿A qué nivel se sitúa usted? En el tema de precio, con el importado, si es a lo que te refieres, con el importado, estamos por debajo en un 30%. Querido Nicolás, me parece, con todo el respeto, que se fue por el camino fácil. Si usted hubiera tenido en este momento una investigación en la construcción, que es un mercado más grande que va a poder salvar más el mundo, yo lo hubiera considerado. Lo felicito igual, pero yo estoy fuera. También agradezco que estés acá exponiéndonos tu emprendimiento. Lastimosamente no es mi campo y yo también por eso estoy fuera. Perfecto. Me hubiera gustado ver como más innovación y no veo realmente una ventaja competitiva. Por ese motivo yo estoy fuera. Nosotros podríamos, mandando a hacer ciertos productos con acabados especiales, ser clientes, pero como inversionista no es nuestro campo. Entonces estoy fuera. Nicolás, yo diciéndole que me parece espectacular lo que usted hace, definitivamente creo que está en el nicho de mercado equivocado, porque yo veo lo que facturan los otros y es para que uno siga intentando en un mercado tan pequeño, tan de nicho, teniendo una posibilidad tan grande que ya está. No entiendo por qué no abarcar esa necesidad y competirle a estos tipos. Yo por esa razón estoy fuera, pero nos podemos sentar a mirar el tema. Vale, perfecto. Felicitaciones, Nicolás. Muchas gracias. Mil gracias. ¿Qué pasó con esos tiburones que no lograste convencernos? Según ellos el mercado no es el apropiado en el que estoy en este momento. Puede ser una buena razón. Y pues muy triste porque sí buscaba un aliado importante aquí en el programa. Tuve una pequeña chispa de innovación porque lo que hace es increíble. O sea, uno coger reciclable y hacer esto. Pero una pequeña chispa para hacer un discurso le falta mucho entretenimiento. Se fue por el lado fácil, creo yo.